Una noche que sentía el más cruel aburrimiento Me fui a un bar donde mujeres se van a vender placer Entre las que allí bebían encontré una al momento Y recuerdo que con ella bebía hasta más no poder No sé cómo es el lugar mi esposa había llegado Y al encontrarme embriagado a casa me fui a llevar Pero aquella perdida por ser osa había clavado A mi esposa en un costado un traicionero puñal No pienses en castigarla antes de morir, me digo Porque así te llevan preso, dime quién podrá cuidar Que no le falte en la vida nada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar Para mí es como un infierno este mundo en que vivimos Pues con mi propia conciencia no puedo vivir en paz Por un poco de placer mi esposa había perdido Y aquel inocente niño se ha quedado sin mamar No pienses en castigarla antes de morir, me digo Porque así te llevan preso, dime quién podrá cuidar Que no le falte en la vida nada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar Que no le falte en la vida nada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar Que no le falte en la vida nada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar Gracias por ver el video